Nos vamos a la calle ahora con nuestra compañera Silvia Sipioni, el móvil en vivo y en directo le escuchamos a Silvia Sipioni que está en la calle. Silvia. Bien, estamos en la costanera de... ...gracias y estamos acá a la vera del río Suquía. ¿Se acuerdan que alguien alguna vez dijo que lo quería hacer navegable? Bueno, este es el momento, el momento preciso para subirse a un barco, que podríamos llegar, creo que... ¿Hasta dónde va? ¿Hasta dónde va el río? A la mar chiquita. Bueno, podríamos ir hasta la mar chiquita, pero no es precisamente lo que estamos haciendo hoy aquí, que estamos juntamente con Garrido, de Defensa Civil de la Ciudad, para ver cuál es el estado de la ciudad, cómo quedó, qué se puede hacer y hasta cuándo sigue la alerta. ¿Qué tal, Garrido? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Hay todavía evacuados en la ciudad? No, justamente a las 18 horas del día de ayer, retornaron a sus hogares, las 18 personas que tenemos de evacuación en el Poliportico General Paz, eran personas de Camino San Carlos y de Ampliación Matienza. ¿Y cuál es el alerta meteorológico que existe hoy? Estamos con un alerta meteorológico vigente por probables tormentas fuertes para toda la provincia de Córdoba. La estimación que tenemos o algunas previsiones en lo que hace a la zona céntrica de la provincia, las tormentas no serían de gran intensidad. Pero bueno, de todos modos ya tenemos un efecto de acumulación con las tormentas pasadas y bueno, con la situación que estamos viendo aquí en Río. Entonces, bueno, estamos tomando todos los recaudos para evitar mayor inconveniente con la precipitación que caiga, sea leve o sea grave. Bueno, de hecho que ustedes ven cómo está la costanera. Y por supuesto aún hay lugares que están intransitables, ¿no? Sí, sí. La costanera se encuentra cortada en lo que es Costanera Norte, desde Puente Cantón, Santa Fe, Avellaneda, La Valleja, Sarmiento Norte, 24 de Septiembre Norte y Bicentenario. El vago Sargento Cabral también está cortado. Allí nos está colaborando Policía de la Provincia con otros cortes, con 20 centímetros por sobrecalzada. Y lo que es Costanera Sur, Santa Fe, Avellaneda, 24 de Septiembre y Bicentenario. Simplemente hay que esperar que baje el agua. Sí, lamentablemente estamos con esta condición. El río viene bastante crecido, están las dos válvulas del Lique San Roque abiertas. Está ingresando agua por el vertedero, 40, 50 centímetros. Y bueno, las precipitaciones que se den aquí en la ciudad de Córdoba van a impactar en el río. Pero más nos preocupa en lo particular las precipitaciones que se den en la cuenca de los aportantes al embalse del Lique San Roque. Porque lamentablemente esas crecidas suponemos que no van a ser importantes, pero ya al estar pasando el agua por encima del vertedero, ingresarían directamente al río Suqui. Así que hay que extremar la precaución y pedirle cautela, digamos, respeto de los cortes al automovilista. Porque bueno, en anteriores días hemos tenido algún inconveniente con corte de cinta y corrimiento de vallas. Claro, de hecho porque se recargan las calles laterales, sobre todo lo que es Castro Barro y todos vemos muchísimo tránsito por allí. Sí, la costanera se ha convertido en un camino, en un medio de tránsito muy importante para la movilidad urbana. Hoy justamente empezaron las clases los chicos, ha incrementado mucho la carga de tránsito y tener costanera cortada por esta situación nos complica muchísimo. Pero bueno, son imponerables que no estamos pudiendo manejar la intensidad de las tormentas que hemos tenido y bueno, y este nivel de crecida que suponemos que va a continuar durante varios días más. Hay que tener en cuenta que luego de la bajante que puede llegar a producir el río Suquía, con la mejora del tiempo que se está calculando para jueves en adelante, el río tiene que bajar, luego se tiene que realizar tarea de limpieza y eso lleva varios días. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes han escuchado la palabra de quien está a cargo de Defensa Civil aquí en la ciudad. Nosotros por lo pronto nos quedamos a la vera del río. Muy bien, muchísimas gracias Silvia.